Muy buenas a todos, bienvenidos a Dreamleague Soccer 2023. Vamos a darle al modo carrera que estamos aquí en la división legendaria y ya veremos si nos da tiempo para el modo escenario o algún partido online. Lo primero de todo que vamos a hacer va a ser recoger aquí las monedas y lo siguiente va a ser irnos a traspasos. Nosotros nos... Se me ha borrado. Hostia, se ha ido. Ah, no, está aquí, Verardi, no lo había visto. Madre mía, he galo ciego. Vale, es lo que iba a decir. Si recordamos, nos hemos quedado en que justamente en el vídeo anterior habíamos finalizado en el que nos había salido una carta dolada. En este caso, Domenico Verardi. Y yo me quedé preguntando si lo fichábamos porque por posición, aunque estamos buscando cartas doradas, por posición no terminaba de cuadrar. Me habéis dicho que en este juego, en los comentarios que ahora lo veremos específicamente, que las posiciones se pueden cambiar un poquillo, que no pasa nada. Y luego al mismo tiempo que Domenico Verardi, CD es carrilero derecho. Pero que carrilero derecho te puede funcionar como lateral derecho, como extremo derecho, e incluso que te puede jugar como delantero centro. Es lo que me habéis dicho en los comentarios, ahora lo leeremos específicamente, pero en líneas generales es eso. Por lo tanto, vamos a ficharlo a él, pero para eso tenemos que abrirle un hueco. Ya veremos exactamente dónde lo pongo porque no os voy a mentir. Me echafo un poco... Lo voy a comparar con Calvert Lewin y veo dónde lo pongo, sinceramente. De primeras vamos a echar... ¿A quién echamos? Al que menos media tenga, supongo. Pues Albert Adomá es el que menos media tiene. Fuera. Vale. Pues entonces, vamos a fichar a Verardi, compramos y tenemos nuestra segunda carta dorada. Y realmente es la primera, o sea, la primera carta dorada comprada y la segunda en el equipo. Porque recordemos que primero pues fue... Pues fue... Y tal. Fue Luis Suárez, capitán. Vale. Pues aquí lo tendríamos. Más 1% la tal, así que fenomenal. A ver, cositas. Vamos a ver un momento porque voy a meterme aquí en equipo. Y quiero comparar a Verardi. Espera, si le pongo mejor 11, ¿dónde me lo pone? Me lo pone de extremo derecho. Bueno, de medio derecho. Bueno, me imagino que funciona ahí también, ¿no? De medio derecho. Tiene más velocidad, aceleración. Disparo 84. Sí, yo supongo que aquí irá bien, ¿no? Entiendo. Vale, pues lo voy a dejar ahí. Calvert va bien. Vale, pues ahí lo dejamos. Bien. Pues con esto, segunda carta doradita, la verdad. No está nada mal. Nada mal. Vale, pues vamos a por el primer partido. Vamos allá contra el Chelsea con nuestro nuevo jugador, Verardi. Lo cual, bien, me gusta. Una barbaridad. Y a ver qué... Bueno, a ver qué sucede. Vamos allá. Vamos a por el encuentro. Venga. Partido de... Bueno, a ver, de primera es fácil lo va a hacer. Porque es el Chelsea. Pero bueno, no sé cómo empezó el Chelsea la temporada, sinceramente. Mía. Eso es. Buenísima. Nada, me la quitó. Síguela, síguela, síguela. Vale, seguimos, seguimos presionando. Vale, abajo. Bien pillada. Vamos, Luis. Vale, me está cerrando en velocidad. Y esto es gol. Lo paro. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Joder. A ver. Va buena, va buena, va buena. Era buenísima. ¿Llegas Machís? No. Bien ahí, robada. Ay, derrón. Le hago tarde el pásalo. Uy, bien. No, no llego, ¿verdad? No, no llegué. Vale, pero bien, bien, bien presionado ahí. Bien presionado ahí. Vale, no llego. Síguelo. Buenísima. Ay, mierda. Le he intentado ajustar al palo. Porque si no me la paraba. Y de tanto ajustarla la envié fuera. Vale, presiona a Luisito. No llego. Vale, cambia. Buenísima. Llegas, llegas, llegas. Perfecto. Fuera de juego. Me cago en la leche, tío. Mierda. ¿Qué vas a hacer con la pelota? Vale, ganala, ganala. Bien. Uy, Robo, no me jodas. Le habían empujado, la verdad. Yo creo que sería falta, pero bueno. Ahí me he equivocado yo. Yo creo que sería falta. Uf, por el momento pensé que la robamos. Bien, Berardi. Pero no llego. Bien, Luis. Síguelo, síguelo. Vamos. La tiré fuera, tío. El tiro ha sido malo. Porque ha sido flojo. El chute ha sido flojo. Y además ha ido mal direccionado. O sea, ha sido horrible el disparo. Horrible. Muy malo. Vale, síguelo, 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 síguelo. No llego. Va a sacar el centro y no llego. ¿Portero? Bien. Vale, tengo dos delanteros ahí, pero mi portero está dada a 548 años en sacar. Por lo tanto, voy a sacar en corto. Quería sacar en largo, pero mi portero macho parece que le pesa el cuerpo, no me jodas. Minus mal. Minus mal que le he robado la pelota. Porque la había liado, pero a lo grande. Pero a lo grande. Vale, bien, vamos. Dale ahí, dale ahí. Eso es. Cámela de banda. Buenísima. ¿Llegas? Bien ahí, vamos. No, no me hagas el amago, Berardi. Ojo, 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 ojo. Gol. Vamos, Berardi. Vamos, Berardi. Bueno, Berardi se estrena con gol. A ver, no os voy a mentir. Me la ha liado un poquillo. Me la ha liado un poco. Sinceramente. Porque me hizo un amago de atacar al espacio. Y eso me fastidia bastante. Pero bueno, aún así ha sido gol. Lo cual, pues bien. Pero me fastidia mucho eso. Bien, buen primer tiempo. No ha estado mal. A ver, he estado yo un poco... Impreciso, no sé cómo decirlo. Sí, no, o sea... Sí, he estado un poco impreciso. Pero bueno, ha sido gol al final. Así que bien. Vamos ganando. Pero sí, no ha estado del todo fino con algunos pases. Ahora, he estado más peligroso que el rival. Yo al menos eso sí que lo pienso de verdad. Pero... Pero hay que mejorar. Vale, va suya. Va suya, va suya, va suya, va suya. Vale, vamos. Sácalo ahí. Un toque. Buenísima. No, me la quita ahí, machis. Vale, presiónalo. No, va a sacar bien en la portería. Va a ir con Derron. Vale, me dice cambiar al jugador. Vamos a darle el descanso. Pero voy a aguantar con Ramallo. Estuve a punto de seguir con Ramallo. Pero luego pensé, no, no. Que luego si no la robo, dejo un boquete espectacular. Qué bien ahí Calvert, eh. Bien ahí Calvert. Joder, no sé por qué Calvert está defendiendo tanto. Pero lo está haciendo increíble. Increíblemente bien. Buenísima. Vamos. No llegó, no. Uf. Ese pase de cabeza dije, cuidado, eh. Que la podríamos haber pillado. Vale, Almeida. Vale, va mía. O va fuera directo. Qué cagada, qué cagada, qué cagada. Hostia, me ha rebotado. Menos mal. Llegas, llegas. Síguelos. Bien. Vamos. Vamos, perfecto. O sea, ¿os habéis dado cuenta que los dos goles que ha habido en este partido han sido un poco extraños? Los dos goles. O sea, los dos goles han sido un poco de trompicones, ¿no? Un poquito así. Que luego valen igual, ojo. O sea, al nivel de marcador. Bienvenidos sean esos dos goles. O sea, valen igual. Pero un poco de trompicones, ¿sí? Fuera de juego. Perfecto. Sí, señor. Vale, quitamos allá a Luisito. Vamos a cagar adelante fuerte. Ahí estamos. Vale, buen pase. Y se acabó el partido. Listo. Se acabó el partido. Perfecto. Asistencia a Berardi. Si no me equivoco, corregime si me equivoco, que yo diría que no. Berardi lleva gol y asistencia. He hecho dos cambios, si no me equivoco. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Ah, cinco. Es verdad que el máximo es cinco, sí. Vale, pues ya está. Hago tres cambios más y listo. Para que descansen algunos futbolistas, más que nada. Oye, Berardi, golito y asistencia, ¿eh? No está nada mal. Mira. Bien ahí. No sé si llego. Vale. Vamos. Va a ser el... Perfecto. ¡Ay, lo ha parado! Qué buena parada, ¿eh? Qué paradón. Qué paradón. Qué paradón. Vale, vamos a sacar... A ver, el partido ya lo hemos ganado. O sea... Hombre, no. A lo mejor debía haber controlado y luego chutado, ¿verdad? A lo mejor creo que la clave hubiera sido controlar y luego disparar. Podría haber sido al revés. Sí, yo creo. Vale. Persíguelo. Nada. Mía, manía, manía. Perfecto. Qué bien defendida. Buenísima. Buenísima. Pero me lo va a robar. Si llegas al rebote... No. Pero al final del partido. Oye, pues 0-3 al Chelsea, ¿eh? Nada mal. Nada mal. Brutal, ¿eh? Muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. CD es extremo derecho. Bueno, carrilero derecho, según me han dicho. Lo que más he repetido es que aquí ha habido con el tema del CD, algunos que decís que es carrilero, otros extremos. Yo entiendo que CD es carrilero derecho. Y de ahí la propia palabra, digamos. Pero claro, como me imagino que carrilero derecho no tenemos, pues de extremo derecho puede funcionar, ¿no? Fíchalo. CD en DLS significa carrilero derecho, que vendría siendo extremo derecho. ¿Podrías hacer el cambio? Verdad. Sí. Sí, lo hemos puesto ahí de extremo. Bueno, de medio derecho realmente lo hemos puesto. Técnicamente lo hemos puesto de medio derecho. Excelente, Egalo. Sube más vídeos seguidos del DLS 23. La verdad es que el DLS es un juego muy divertido. A ver, que tiene sus momentos de enfado y tal, pero... Divertido. Vale, pues... Partido hecho. Entiendo, me imagino que no habrá salido... Vale. Hombre, Iván Rakitic. ¿Qué media tiene? ¿Qué precio? 1.300. Media 77. Esa carta es casi escartadorada. Vale, siguiente partido contra el Villarreal. Es un partido de la Copa Diamante. La Copa Diamante es a partido único. Bueno, no. Creo que todos los partidos de este juego son a partido único, ¿verdad? Vale. Pues vamos a ver contra el Villarreal, la verdad. Bueno. Veremos a ver qué tal se nos da. Lo dicho. Partido único. Quien pierde aquí está... Quien pierde aquí está fuera, así que... Espero que nos salga bien. Vamos. ¡Uy, va! Joder, qué mal. Madre mía, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. Vamos. Venga, presionarlo al Viol. No llego. Vamos, Almeida. Buenísima. Perfecto. Bien. Chuta la cruzada. Vale. Era bueno. Yo creo que tenía que chutar, sinceramente. Yo creo que había que chutar. Vale, va a sacar. Gánalo, gánalo, gánalo. Buena. Dale ahí. Creo que no es fuera de juego, ¿eh? Tengo que acabarlo. Me la ha vuelto a parar, tío. Me la ha vuelto a parar. Me cago en la leche. ¡Uy, va! He sacado sin querer. He sacado sin querer. Mierda. Saqué sin querer. Joder, perdí el córner. ¡Uf! Va fuera, va fuera, va fuera. Sal, sal, sal. No salió. Se quedó en la línea. Vale, bien robada. Vale, vale, bien. Al menos la hemos robado bien. Vale, al menos la robamos bien. A ver, presiona Luisito. Llegas. Perfecta. Pensaba que iba a atacar el espacio Luis Suárez y le quería dar un paseo rápido al hueco. Pero es que no, no, no fue a... No atacó el espacio. Bien ahí. Mira. Me equivoqué. Síguelo. No, llega, 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 llega. No, la vamos a luchar. Róbala, róbala, róbala. Vale. A ver, detrás. Vamos ahí. Vamos, machis. ¿Va a venir a bando o qué vas a hacer? No vas a hacer nada porque te la robo. Buena. Sigue, 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 sigue. Joder. Vale, esta es mía, esta es mía, esta es mía. Ah, vale. No sabía que me había... Por un momento pensé que me había pitado fuera de juego y dije, ¿cómo que fuera de juego? Es que no vi la entrada. A ver, estoy un poco lejos, pero bueno. No, estoy muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Vamos. Presiona, 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 presiona. Sigue, 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 sigue. No. Albiol. Ahí estamos. Perfecto. Vamos. No. Qué cagada de saque. Ahora. Venga, venga, venga. Vale. Hay un desmarque ahí muy bonito. Lucha, 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 lucha. Sigue, sigue. Bien. Uy, no puede ser, tío. Venga ya, tío. Venga ya. Vale, va fuera directa. Uy, va. Bueno. Y va fuera, pero... Descanso. Ay, qué pena. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Ay, qué pena. Fíchalo. Un CD también puede jugar delantero. Puede acompañar ilusiones de ataque y que Albert Klein puede ser delantero suplente. Fíchalo. Este juego debe tener más dificultad en el modo carrera. No sé. Yo creo que está bien, la verdad. Yo lo veo mal. La verdad es que es una dificultad que ni me molesta en ningún lado. Ni en lo bueno ni en lo malo. Me parece que está bien. No sé. Yo lo disfruto, la verdad. Personalmente. Personalmente. Venga. Vamos allá. Vamos. ¿Lo robas? No. Tío, hemos tenido ocasiones para ir ganando. Pero vamos. Hemos tenido ocasiones para ir ganando. La verdad. La verdad, la verdad, la verdad. Buena. Vamos. Eso es. Bien. Abre banda. Bueno, la apertura ha sido un poco mala, pero se abrió. Buah. Ganala. Eso es. Me dice quitar a Verardi, pero yo no quiero quitar a Verardi. Ay. El centro fue malo. El centro fue malo. El centro fue malo. El centro fue malo. Ganala. 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 Eso es. Está bien fuera de juego. No le puedo pasar la pelota. Está bien fuera de juego, tío. Está bien fuera de juego. Vale. Ay. 168. Habría prórroga, ¿no? Bien. Habría prórroga. Creo que es su primer chute, por cierta puerta. Habría prórroga, ¿verdad? Uff. Qué pena. Vamos. Vamos. Al palo. No puede ser. No puede ser, tío. Al palo. Me ponía ahí a quitar al jugador. No lo voy a quitar. A Luis Suárez. Al palo, macho. Cago en la leche. Cago en la leche. El puto palo de los cojones. No hay fuera de juego, creo, eh. Buah. Buah. Después de dar el palo me met... Si no me equivoco, corregime si me equivoco. Pero hemos dado al palo. Ese palo dio lugar a otra jugada. Y esa otra jugada fue el gol del rival. Corregime si me equivoco. Pero creo que mi palo dio lugar al gol del rival. ¿Verdad? No puede ser, tío. Me da mucha rabia. Me he sentido bastante superior, tío. Y además, he dado el palo. Y el palo da lugar a la jugada del rival que acaba en su gol, tío. Es que soy un desgraciado, tío. No puede ser. Nah, se ha acabado el partido. Se acabó. Se acabó. Pues yo voy a decir la verdad. Yo me he sentido bastante más superior, tío. Buah, qué cagada. Qué cagada. Le ganamos al Chelsea y perdemos contra el Villarreal. Bueno, pues nada. Es lo que hay. Típico de los típicos. He dado los puntos. ¿Cómo? Yo, dos puntos. Eres típico dudando. ¿Cómo? CD carrilero derecho. O en otras palabras, extremo. Salúdeme si preveo tus vídeos. Un saludo, Lizandro. Muchísimas gracias por estar ahí. Te lo agradezco. Es carrilero derecho. Fíchalo. Entre más cartas doradas tengas, más posibilidades de que te salgan más cartas doradas. Te voy a hacer una guía. Capó, portero. LD, lateral, central, lateral, izquierdo, medio... MD, depende de sus características. Medio defensivo, medio derecho. MC, medio campo. DC delantero, SD segundo delantero. CI, extremo derecho. CD, extremo derecho. MO, medio centro ofensivo. Vale. A ver, ¿nos saldrá otra carta doradita? No. Lo que me están saliendo más todavía son cartas azules. Me están saliendo más cartas azules que antes. Eso sí. Entiendo que estamos eliminados, ¿no? De la copa de amante. Ah, no. Estamos eliminados. Ah, que hay... Y de vuelta... Ah, no, no. Sí, sí que estamos eliminados. Sí, estamos eliminados, sí. Estamos eliminados. Sí, ¿no? Es que no veo al Villarreal. Ah, sí. Ahí está. Contra el París. Vale, sí, sí. Ya lo he visto. Joder, qué rabia me da. Qué rabia me da, qué rabia me da. Vamos a mirar un momento esto. ¿Qué está? Un minuto 66. Vamos perdiendo 1-0. Eh... Pfff. Vamos a un partido online y ya. Vamos a un partido online o qué. No, amistoso no. Joder, perdón. Es que soy bobo. Cobrar premio. Bueno, pues bienvenido. Vamos a intentar un partido online. A ver qué sale. Ya está. Un partido online para los amigos. Eh... Yo lo ficharía. Puede jugar del entero fácilmente. Y encima aumenta la valoración del equipo. Bien. Venga. Yo juego de... De negro. Vale. ¿Qué equipo tiene el rival? No me he fijado. Bitzel. Isco. Ey, no me ha hecho caso, tío. Le he puesto para que pique la pelota. Y no... No me hizo caso. Vamos. ¿Cómo? ¿Fuera de juego? Hostia, yo la había visto totalmente legal, chaval. Bueno, pues fuera de juego. Yo la vi, la verdad, bastante legal. No te voy a mentir. Vamos a mentir. Uf, el tirón. Bien. Vamos. Llegas, llegas, Luis. Vamos. Me la va a quitar. Es que Luis Soares no... Luis Soares es muy buen definidor y tal. Pero es lento de cojones. Ay, la iba a abrir la banda y no me dio tiempo, tío. Le he dado el botón de abrir. Pero no lo he terminado de abrir. Sigue, Ramallo. Sigue, Ramallo. Hostia, vaya. Me ha cambiado de velocidad. Me ha tirado una pegada ahí. Perfecto, se viene el 1-0. Buenísimo. Pues 1-0 el marcador. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Buena, buena. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Vale, no llegas. Eso es. Hostia, vaya tiro me ha vuelto a pegar ahí. Chútala. Iba a chutar. Iba a acabar jugada. Me la iba a robar y dije, acabo de jugar y que pase lo que tenga que pasar. ¿Vamos? ¡Bah, qué buena! ¡Qué buena! Se va a pirar. Se pira. Se pira. Se pira. Se queda. Se pira o se queda. Se pira o se queda. Qué bien hemos jugado, eh. Qué buena. Se pira o se queda. No sé. Vamos a ir leyendo comentarios. Lo puedes poner desde carrera derecho. De hecho, si lo compras, te quedan como 1.300 monedas. Ganar rápido esas monedas. Vale, genial. Muy buen vídeo. Cómpralo. Si no lo compras, tendrás que hacer como unas 100 partidas hasta que te salga otro. Vale. Ahora va fatal esto. Va peor la conexión ahora que antes. Pero mucho peor, eh. Ahora va como el culo la conexión, chaval. ¡Buf! Va muchísimo peor. ¿Qué coño? Pero bastante peor la conexión ahora, eh. ¡Uf! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Bueno, ha estado bonito de hacer ahí el E03. Vale. Descanso. Bien. Va bastante peor la conexión en el segundo tiempo que en el primero. Bastante peor. Pero bastante. Vamos. Bien. Bueno, vamos. ¡No! Me cago en la leche. Lo quería... ¿Va a llegar? Es que Calvert lento no es. Tampoco que sea muy rápido, pero no es lento. Al menos comparado con Luis Suárez. ¡Uy! Si pasa esa pelota. Oye, no estamos jugando mal, eh. Estamos jugando bien. Me gusta. Vamos a ver, Ardy. No llego. ¡Buah! Me la ha clavado, tío. Me la ha clavado. Buen gol, eh. Leónel Messi. ¿Qué equipo tiene este rival? ¿Qué equipo tiene este tío? ¿Qué cojones? ¡Uf! La conexión. ¡Buah! Nada, le han regalado. Gol regalado. Gol regalado. Gol regalado. La conexión. La conexión acaba de ser mortal. Si se pone el por delante, yo me salgo, eh. Aviso desde ya. Pero ha sido un gol otra vez. Otro gol regalado. No me jodas, tío. Ahí, bueno. No llego. Me precipité ahí. Pero ahora, el segundo gol de ellos fue totalmente regalado. Fue la conexión. Que me quedé quieto y... Fue puramente por la conexión. Pero va bastante peor. Desde que él dio la pausa, va peor. O sea, yo no sé qué cojones ha hecho que desde ese momento el juego va como el culo. Eso es curioso, eh. Porque antes pegaba uno de vez en cuando. O sea, un petardacito así. O un tironcito. Pero ha sido él. Pone el pausa y se jodió. Casemiro. Messi. Este tiene un equipazo, eh. Tiene por ahí a Martial también. Voy a sacar el largo. Porque no me fío de la conexión. Porque basta que saque en corte y me pegue un tirón o algo así. Y la liamos. Tío, no me quiero ir a... No me quiero ir a penaltis o a prorrogar. Si me voy a prorrogar o a penaltis, me salgo, eh. Aviso desde ya. Aviso desde ya. Ah, que tiene mané también. Voy a... Esta es la jugada. Si fallo esta, me salgo. Pues le voy a dejar que gane él. Nah, pues ya está. Vale, pues... Me queda un comentario. Y por aquí lo vamos a seguir dejando. Ah, no. Se acabó el partido. Ah, el partido se acaba. Ah, vale. Pensé que había prórroga o algo así. No necesariamente poner a jugar en su posición. Aunque eso da a tu gusto. Compra a Berardi y pone en el carrilero. Aunque su posición será de extremo derecho. Bueno, lo he puesto ahí de medio derecho. Me imagino que también funcionará. Supongo, ¿no? Supongo que mal ahí no irá. Supongo. Eh... Vale, quita esto. Vale. Pues ya estaría. Oye, pues no ha estado mal, eh. No ha estado mal. Me fastidia lo de Villarreal, la verdad. Pero bueno, mal no ha estado. A ver si me sale... No, no me sale nada. Pues nada, chavules. Por aquí lo vamos a seguir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima.